¡Ey! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a GF Play! Si hoy os noté un nuevo video de Mil Choco, yo hoy voy a enseñarles la guía del babas. Así que bueno, vamos a darle con esta guía que espero que les sirva. Número 1. Cuando ven un enemigo hacia ti, puedes activar la habilidad. Y así, aunque no lo hagas hasta hacerle mucho daño, pues logras reclusearlo y así poder acabarlo de pocos golpes. Esta estrategia puede ser muy bien para cuando te venga a un espaldero. Número 2. Cuando ves a alguien campeando en una leche enemiga, puedes acercarte a esa persona y usar la habilidad para tirarlo. Así puedes coger la leche e irte de nuevo para tu base. ¡Plateo! Número 3. Siempre asegúrate que cuando vayas a atacar a un enemigo, esté lo suficientemente lejos y te intenta dar también un salto para que el daño sea también un poco mayor. Espero que el salto no sea tan grande o si no, no vas a terminar dándole a nada y vas a terminar dándole al aire. Número 4. Si hay un enemigo que cambia de posición de forma repentina y ya tienes la habilidad activada, puedes le dirigir la habilidad en el aire. Eso es algo que no mucha gente sabe, pero sí, sí se puede. Así que si algún día o en algún momento te equivocas y le apuntas mal a la habilidad, puedes le dirigirla en el aire. Número 5 y último. Que sepas que un enemigo detrás de la pared puedes activar la habilidad y darle a la pared. También la fuerza dada debido a que esta habilidad parece que tiene ataque de, bueno, mejor dicho, tiene ataque por onda. Así que no te preocupes por eso, que como quieras le seguirá bajando vida o ya le afectará la onda pasiva. Y bueno, un saludo después de todo este gran video. Espero que este video les sirve de muchos de ustedes y que puedan usar algunos de estos trucos en su vida cotidiana del juego. Pero bueno, un saludo a Bot, Juan y Leconcito que me ayudaron a grabar este video. Así que bueno, nos vemos mañana en un nuevo video y hasta luego. ¡Suscríbete!